Bien. Ustedes saben que yo no hago esto usualmente. Yo he tratado de hacer un level up en este show con el contenido. Yo he tratado, y estoy en eso, de hablar de la política importante, hablar de los temas que me interesan, hablar de análisis político, que al final es mi expertise. O sea, yo me metí en el chisme en la barredera de piso porque, bueno, los comunistas se estaban metiendo en el tema de la farándula y, bueno, se hizo parte de la contracampaña contra Alex. Pues se involucró a un grupo de gente, bueno, que eran queridas, ¿no? O que uno pensaba que eran buenas personas o que uno... Y empezaron como a virarse, a virarse, a virarse, a virarse y, bueno, había que salir a responder. Y muchas veces no en un buen nivel, ¿no? No con un nivel de educación o un nivel de elegancia porque no cabía. Las barbaridades que se dijeron, pues había que responder a veces a cosas muy vulgares, ¿no? A cosas muy maldichas, a cosas muy bajas, actitudes y palabras, ¿no? Entonces, en el medio de eso, bueno, cayó este show en el chisme más profundo, ¿verdad? Y en una vulgaridad profunda, tengo que decirlo y lo reconozco, que fue así. Pero bueno, a partir de que Ana ya no está en este show, pues yo decidí dar un cambio radical en todas las cosas y decidí que no iba a hacer mucho caso de ese tipo de... Aunque tuviera menos gente, aunque tuviera menos views. Y resultó que se triplicaron los subscribers, que se duplicaron y triplicaron y en algunas ocasiones se multiplicaron por 10 las views de algunos programas con determinados temas. Y la verdad es que me ha ido perfecto, ¿no? Ahora, pues bueno, vamos incorporando más revoltosas. Está Dania Pérez y está Hanna, que viene ahora los miércoles. En fin, hemos ido dando un cambio y yo pienso que ha sido para mejor. No me arrepiento para nada de toda la trayectoria que ha tenido el show porque ha sido muy bonita, porque conocí mucha gente linda, porque pasaron muchas cosas bonitas también, ¿no? Ahora, la verdad es que yo había tratado de poner distancia con esos temas y sobre todo con las personas que no aportan nada de sustancia, que lo único que hacen es nadar en la cochiquera en el fango, ¿viste? Que son muy tóxicos, que son gente que no sé por alguna razón, no sé si son traumas o son dolores o insatisfacciones que tienen. No lo sé ni me interesa. Son personas que solo se dedican al malestar. No sé cómo explicar. Es una cosa que tú entras a veces a algunos chats y ellos dicen que apoyan a Robertico y Alicia. Ellos dicen que apoyan ellas, porque son ellas casi todas, me parece. Algunos hombres, pero realmente son dos o tres mujeres, o por lo menos se pone el nombre de mujer, o sea, es lo que yo veo. Que dicen que apoyan a Alex Otaola, pero la conducta que tienen continuamente es de acoso a las personas que apoyan a Alex. Y digo específicamente a Sandra, la asistente de Alex Otaola, que por eso fue que yo he tenido el problema con ellas, porque no me gustó la manera en que insistieron, insistieron. Ok, Sandra puede haber cometido un error después en un momento dado, que si la hora cala ahora, que si la mesa 31, que al final de la mesa 31 creo que solo hay una persona. El resto de las muchachas ni siquiera estaban en la hora carabola, pero se han dedicado a hacerle un acoso y derribo a Sandra, la asistente y la persona de confianza de Alex Otaola. Y por esa manera fue que yo me senté aquí a criticar a Maylin. Hubo muchas muchachas de esas que venían aquí y se fueron. Óyeme, su derecho, no hay ningún problema, pero yo siempre voy a decir lo que yo pienso. Y me pareció incorrecto y hoy por hoy te lo repito, me pareció incorrecto que tú te puedes quejar de lo que te dé la gana a ti, pero insistir en que sacaran a Sandra, insistir, insistir en que no, en que ella lo hizo mal, porque ella lo hizo con alevosía, porque ella, porque tú, porque pobrecita tú, porque ella es mala. Y todavía hoy siguen detrás de Sandra. Me enteré ayer. Me parece que, óyeme, con amigas como ustedes, Alex no necesita enemigas, porque con ese nivel de toxicidad, yo siempre he sabido que los chats se mueven en otra dirección. Uno está hablando aquí, ustedes hablan entre ustedes y yo la verdad es que estoy muy feliz porque el chat que tenemos aquí es maravilloso. Son personas que se involucran, que muchas veces hablan a pesar de las clarias y todo, que se incorporan aquí al tema, que hablan del tema, pero yo entiendo que hay otros chats, siempre ha sido así, que hablan entre ellos y que lo que les gusta es llegar al chat y conversar entre ellos, se encuentran porque ya son amigos después de tantos años en el chat. Oye, maravilloso. Eso es divino. Ahora, lo que da pena, de verdad, es que a raíz de que yo dije eso, que había que apoyar a Sandra, que ok, se equivocó, que puede haber cometido un error. Es humana. Ahora no hay que hacerle la guerra a Sandra, porque Sandra es la persona de confianza de Alex J. Ola. Y si tú apoyas tanto a Alex y quieres tanto a Alex, lo lógico es que apoyes la persona que él ha elegido. Lo lógico es que ok, te quejes del evento, de la obra Karahola, de lo que a ti te pareció mal, pero ya no le des mucha importancia porque es el evento de Alex J. Ola y estás desprestigiando a Alex J. Ola cuando habla. Esa es mi opinión. Y tú tienes todo el derecho del mundo a coger tu tema y a coger tu minuto de fama hablando de eso y contra eso y contra eso, pero estás hablando contra Alex J. Ola. Digo, a mí no, a mí no me importa. Yo entro, cada vez que entro en chat, yo no puedo ir más al chat de Robertico y Alicia. Ya no voy más. Yo he ido a ese chat y he mandado super chat para apoyar a Robertico y Alicia. Y esas mujeres me han caído arriba. Oye, Elihu, que si Ana, que si esto, que si lo otro, que si lo otro, como si fuera la madre de Aro Lema. No voy porque yo me gusta ir a sentirme bien. Ahora, al chat del mañanero, al chat de Alex J. Ola por la tarde, voy cuando me da la gana. Y el día ese que entré a Robertico y trataron de hacerme un bullying, un acoso, una historia, barrí con todas. Y empezaron a llorar por los rincones. Ay, no, porque, ay, Elihu, pero como una opositora se va a expresar así. Ah, no me digas. Entonces tú me vas a tirar con todo y yo me tengo que quedar callada porque yo soy opositora. Ay, pero Rosa María no hace eso. No, pero es que yo no soy Rosa María. Yo soy Elihu y yo no acepto bullying de nadie, ni maricona de nadie. Vaya, te lo digo así clarito como el agua y le voy para arriba a quien sea. Y además te voy a decir una cosa. Yo no lo hago más porque yo tengo una familia, yo tengo dos hijos que atender, yo tengo un show que hacer, yo tengo prospectos y proyectos para hacer otro negocio que estoy haciendo. Entonces, obviamente, yo no tengo tiempo para estar en esos chats barriendo el piso con todas ellas. Obvio, yo no tengo tiempo, ni deseo tampoco, ¿viste? Pero yo puedo, cada vez que entro, darles duro. Yo no tengo ningún problema en hacer eso. ¿Tú sabes por qué? Porque ni ustedes, ni ninguna, ninguna, ni ninguno puede conmigo, amor. Porque los Castro han tratado de doblegarme. Me han atacado, me han amenazado, me han sacado en el noticiero nacional de televisión. Me han puesto en una lista de terroristas con Alex Otadola. Entonces, evidentemente, no estamos en el mismo nivel. Y al que le moleste, que se joda, ¿viste? Entonces, yo puedo con ustedes. Yo no tengo ningún problema, ni me duele, ni nada. Ay, ¿por qué yo? Ni me voy a victimizar porque cada vez que entro en chat, cada vez que entro en chat, me burlo de todos ustedes. Y siento lástima de todos ustedes. Y las pongo en su lugar. Y les recuerdo que ustedes no apoyan a Alex. Ustedes son unas personas tóxicas que están en esos chats y algunas de ustedes parecen hasta claras. La veico, veico esa, que no da ni la cara, que no se sabe ni su nombre, que dicen en un perfil por ahí que es una persona, una cara muy bonita, una carita, mi vida, que parece que no la mato en amor. Cuando hagas una directa, por favor, alguien que me la mande. Cuando hagas una directa, para yo verle la cara de verdad cuál es. Porque ella no sube a la directa ahí en ella, no sube, no sé, no la han visto. Me gustaría verte la cara. Entonces se quejan después de que uno baja al solar. No, porque es que uno puede, ¿entiendes? Yo lo mismo puedo sentarme con Almagro que discutir con ustedes al nivel que ustedes llevan. Entonces con eso les digo que voy a seguir a entrar al chat de mañanero. Voy a seguir entrando a la directa de Able J. Ola. Voy a seguir. Roberto y Alicia realmente no voy a entrar más porque ¿para qué? ¿Para qué voy a entrar? Si ustedes están ahí, demasiado. Pero en el chat de Alex sí entra mucha gente buena, la verdad, tengo que decirlo. Entonces yo voy a entrar cuando me dé la gana a mí. Y fíjate, se avisan, no están ni ahí. Y cuando yo me fui es que llegan todas las demás. ¡Ay, qué pasó! ¡Ay, no sé qué! ¡Ay, no sé qué! ¡Ay, me quemo! Y empiezan a soltar su veneno. Amor, el veneno de ustedes no me hace daño. La dictadura lleva detrás de mí 15 años, mamá. 15 años. Y me han enviado de todo. Espías, enamorados, de todo. Para tratar de joderme. Y no han podido. Entonces, cuatro comemierdas en un chat no me hacen nada. Una estúpida que si habla de mis pies, la otra que si habla de no sé qué, porque no pueden y no tienen más nada que criticarme. O sea, tienen que ir a lo personal, a lo físico. Que además, perdóname, pero soy bella. No tengo abuela, pero soy bella. Con la edad que tengo. Entonces, de verdad que no me hacen nada. Te lo digo para que, ok, ustedes sigan. Yo cada vez que entro en chat, ustedes me caen en pandillita porque eso es lo que les da satisfacción a ustedes. A mí es mi marido que me da satisfacciones. Yo no necesito caerle arriba a nadie para tener un orgasmo.